En primer lugar, quiero agradecer vuestra presencia en esta sala. Para recibir a todos los miembros de la Flotilla de la Libertad que han venido del barco de Handala con el gran esfuerzo que supone para ellos durante tantos días para poder llegar a Gaza y romper el asedio que está sufriendo desde hace muchos años, no desde el 7 de octubre, sino desde hace más de 18 años. No solamente Gaza, sino toda Palestina, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental, todos están sometidos a asedio. Creo que es difícil poder manifestar el dolor que sentimos todos por las imágenes que estamos viendo todos los días. En los medios de comunicación, en los móviles, es terrible. Es decir, la deshumanización que ha llegado al gobierno israelí, a los soldados israelíes, a toda la población israelí en general, porque no puedo excluir a nadie, de la deshumanización y del genocidio que están llevando a cabo. Hoy día contamos con la presencia de tres personas importantísimas, uno de ellos que realmente ha venido con la Flotilla de la Libertad, otra es de rumbo a Gaza y Pilar, que es una magistrada que ha estado hace poco en Ramallah, ha estado en Jerusalén, y nos va a apuntar un poco el drama que sufren diariamente no la gente de Gaza, sino la gente de Palestina, la gente de Cisjordania y de Jerusalén el día a día. Es difícil decir que después llevamos más de 40.000 muertos, más la mitad de ellos niños. No hay palabras. Yo voy a hablar poco, voy a dejar la palabra a los componentes de la mesa, que son realmente los que tienen que hablar, pero insisto, gracias a vosotros por venir, gracias a toda la gente de la Flotilla por el esfuerzo tan grande que han hecho, y el esfuerzo también de la plataforma de Cantabria, que son muchas organizaciones que llevan trabajando para poder atender a la llegada del barco todas las actividades que hemos hecho, más de un mes y medio o dos meses. Es un trabajo improbable. No quiero mencionar cada uno de ellos, pero hay que dar las gracias. En primer lugar, va a hablar Sandra Barrilaro. Es una fotógrafa activista por los derechos humanos de la población palestina, coautora del libro Contra el olvido, una memoria fotográfica de Palestina, que se ha publicado una edición en español y acaba de salir una nueva edición en inglés. Fruto de sus viajes a Palestina es el reportaje fotográfico titulado Palestina, una mirada a la injusticia. Participa, vamos, en el 2016 participó en la navegación del barco de mujeres de Gaza, yo creo que luego nos lo puede, la Flotilla de la Libertad. Y dejo la palabra, yo creo que a Sandra, que nos cuenta su… No, no presentas a la nuestra primero. Yo creo que cada uno le presenta a la nuestra. Bueno, buenas tardes y primero, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la… hablo en nombre de la Flotilla, por la recepción que se ha hecho en Santander a la Flotilla, que ha sido maravillosa. Sabemos el trabajo que es organizar un puerto. Han sido meses de trabajo, de disgustos, de problemas, que se iban solucionando y volvían a aparecer otros. Queremos agradecer a la Plataforma Cantabral de apoyo a la Flotilla de la Libertad por este trabajo, que somos muy conscientes del esfuerzo que han hecho. Rumbo a Gaza es la campaña española de la Flotilla de la Libertad. La Flotilla de la Libertad es una coalición internacional de muchas campañas en muchos países. Varía, dependiendo del año, entre 12, 15 países diferentes, que van desde Canadá, Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Noruega, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Malasia, Argelia… Irlanda, por favor. Este es un chico brasileño-irlandés. Y en Brasil también, tenemos una campaña… Ah, Brasil también, está apuntando. Bueno, el caso es que es eso, que es una coalición internacional y que trabajamos desde 2011 para romper el ilegal e inhumano bloqueo de la Franja de Gaza. Felipe después nos va a hablar más concretamente de lo que es la Flotilla. Bueno, yo comentaros eso, que desde el 2010, rumbo a Gaza, participamos en esta coalición, hemos participado en todas las campañas y en todas las navegaciones. Y bueno, yo os quería comentar un poco cómo se ha llegado a esta situación de este genocidio. Se ha llegado por la impunidad que se le ha dado a Israel durante 75 años, desde la Nakba y previamente. Pero a partir de la Nakba se le ha concedido total impunidad. Desde el año 67 está ocupando territorios palestinos, que ha ido avanzando y avanzando y avanzando en esa ocupación sin que le haya pasado factura. Por ello, Israel es un socio preferente de la Comunidad Económica Europea. Es decir, tenemos acuerdos preferenciales económicos, culturales, deportivos, científicos. Y todos estos años de ocupación no ha supuesto a la Unión Europea ningún problema tener un socio preferente de esta calaña. Todos los países de la Unión Europea hemos firmado tratados de derechos humanos y uno de ellos prohíbe explícitamente colaborar con un país ocupante. Eso lo sabe muy bien Pilar. Y no ha pasado nada. Entonces, en Israel ha ido creciendo esa impunidad, ha ido creciendo la ocupación y desde el 2007 se está bloqueando por tierra, mar y aire la franja de Gaza. Es un bloqueo a más de dos millones de personas ya, entre dos millones y doscientas mil, dos millones y medio de personas. Esto supone un castigo colectivo a toda una población. Esto lo prohíbe la Cuarta Convención de Ginebra. Y en Europa, y en otros países, pero Europa, porque estamos aquí, no nos ha supuesto ningún problema aplicar y permitir que se aplique este castigo. Durante estos años de bloqueo, la situación de la franja de Gaza se ha ido deteriorando. La economía ha llegado a un punto de colapso, pero ya hace muchos años. La sanidad, la pesca, cada vez se podía pescar menos y a menos millas. No se podía cultivar las tierras porque eran continuamente atacados los agricultores mientras trabajaban y los pescadores mientras faenaban. En estos años, en Gaza, se ha vivido, en 2018, se vivieron las marchas del retorno. Unas marchas pacíficas de ciudadanos y ciudadanas a la valla de separación con Israel para exigir ese derecho al retorno de la población refugiada palestina a sus hogares y a sus tierras de donde fueron expulsados en 1948. El 80% de la población de Palestina actual son refugiados del 48 y sus descendientes, a quienes Naciones Unidas les reconoce ese derecho al retorno y si no que se les resalda de sus bienes. Esas marchas del retorno, que duraron un año más o menos, todos los viernes manifestándose pacíficamente la población, se saldó con casi 300 personas asesinadas. La mayoría, por tiradores de élite del ejército de ocupación israelí, apostados en una colina, desde donde tiraban a matar a la gente, tiraban a la cabeza, al corazón y a las rodillas. Esas marchas del retorno se saltaron también con unos 30.000 personas heridas, la mayoría de ellas amputadas. Ese año de 2018 fue la última navegación de la flotilla antes de esta, porque por medio ha estado la pandemia y demás. Y nos pidieron, porque nosotros habitualmente no llevamos ayuda humanitaria a Gaza, porque Israel asalta siempre los barcos en aguas internacionales, totalmente ilegal, no secuestran los activistas y se quedan con todos los barcos y la carga. Entonces nuestras acciones son más políticas. Pero este año, en 2018, desde la franja de Gaza, debido a las marchas del retorno, debido a que, a consecuencia del bloqueo, apenas había dos y cuatro horas de luz, apenas había gasolina para mantener los grupos electrógenos de los hospitales. Imaginaos en esa situación de 30.000 personas heridas, sin poder funcionar apenas los quirófanos, sin apenas medicinas, nos pidieron desde la franja de Gaza que llevásemos lo básico para un hospital. Gasas, analgésicos y antibióticos. Porque no tenían ni eso los hospitales. Bueno, en 2018, como siempre, Israel asaltó a la flotilla de la libertad y de 140 cajas que llevábamos con esos suministros básicos médicos, se quedaron con casi todas. Devolvieron al cabo de muchos meses 19 cajas. Todo eso sigue siendo Israel un socio preferencial de la comunidad económica europea. Ya no hablamos de Estados Unidos y demás. Y no pasó nada. Durante la pandemia, cuando estábamos toda la gente preocupada por aquello del encierro y que nos íbamos a morir todos y demás, Israel lo que se dedicó fue a atacar a todas las organizaciones palestinas, las ONGs. Durante los años 2020, 2021, 2022, Israel asaltó todas y cada una de las sedes de estas organizaciones. Encarceló, bueno, asaltó destrozando las sedes. Ha encarcelado a muchísimo personal de estas organizaciones. Hay directoras y directores de estas organizaciones que todavía están en la cárcel. Entre esas personas había una cooperante española, Juan Israels Magui, que estuvo 13 meses encarcelada. Y seguimos con la impunidad de Israel. En 2012, Naciones Unidas emitió un informe sobre la situación de Gaza. Ya llevaba cinco años de bloqueo, tierra, mar y aire, personas y mercancías. Naciones Unidas dijo en 2012, la franja de Gaza va a ser absolutamente inhabitable en 2020. Por las condiciones de hacinamiento de colapso económico, y contaminación de acuíferos por el exceso de población, por la falta de electricidad, por la falta de todo. Creo que es un bloqueo de tantos años a toda una población. Pasó 2020, la franja de Gaza era inhabitable, pero sigue viviendo gente, y no pasó nada, no pasó nada, no ocurrió nada. Quiero decir, todas estas cosas y muchísimo más, es lo que ha sido el preludio de este genocidio que estamos viviendo ahora. Todo esto se le ha ido permitiendo a Israel, con una impunidad concedida amablemente por nuestros gobiernos, y no ha pasado nada. Hasta que hemos llegado a este punto, ocho meses de asesinando a la gente en estas cantidades. Sabemos lo que ocurre en Gaza, sabemos, afortunadamente, gracias a periodistas palestinos que están, mujeres y hombres que están allí jugándose en la vida, lo sabemos por la población civil, que manda sus vídeos, sus crónicas y demás. No se sabe mucho de lo que está pasando en Cisjordania este tiempo. En Cisjordania todos los días hay asesinatos, y cinco, seis, ocho personas se están bombardeando los campos de los refugiados en Yení y en Labrús. Llevan tres años los colonos desatados, asesinando a la gente, quemando pueblos enteros, quemando casas, quemando coches, arrasando los campos de cultivo, y no pasa nada. Todos los días en Palestina, en Cisjordania, aparte de lo que está pasando en Gaza, más de 15.000, 16.000, antes hemos leído que cifra era de niños, se calculaba 21.000, 21.000 niños menores, se calculaba que habían desaparecidos en Gaza, desaparecidos. Pero en Cisjordania, todos y cada uno de los días, se está matando a personas, y se está matando a menores, niños y niñas. Se está encarcelando a menores, niños y niñas, de cinco, de seis, de siete, de ocho años. Y todo esto, con una absoluta impunidad, porque Israel es de los nuestros. Israel es una avanzadilla de la civilización, en esta parte del mundo, que está lleno de bárbaros. Entonces, bueno. Gracias. Gracias. Gracias, Sandra. Felipe López, tiene 38 años, es emigrante de Brasil, pero vive desde hace 12 años en Irlanda. Es fotoperiodista especializado en comunicación, especialmente en relación con los derechos humanos. Ha llevado a cabo documentales sobre derechos humanos y medioambiente, activista en muchos países, Brasil, Bolivia, Perú, Irlanda y, lógicamente, en Palestina. Él está en el barco Handala y yo creo que su testimonio es muy, muy, muy importante para nosotros y para que sepáis un poco la historia de esta misión que está llevando a cabo rumbo a Gaza. Buenas tardes, somos parte de la flotilla de Libertad y es un placer estar aquí. Somos un movimiento solidario compuesto por campañas e iniciativas de diferentes partes del mundo. Por el momento, la flotilla tiene dos misiones. La misión de ayuda humanitaria emergencial, que nosotros tenemos tres barcos en Turquía, en Istambul. Como cuatro meses atrás, cuatro meses antes, nosotros estábamos preparando esta flotilla con tres barcos. Un barco que es un carguero, que va a cargar como cinco mil toneladas de comida, de ropa, de medicamentos. Y dos otros barcos que estarás llevando participantes de todo canto del mundo. Pero, un día antes de nuestra partida, por cuestiones burocráticas, nosotros no conseguimos partir, no conseguimos ir para Palestina. Y, bueno, es muy claro que el motivo de esto pasado es por influencia de Israel, por influencia de Estados Unidos, sobre nuestro proyecto, sobre nuestra campaña. Pero, nosotros teníamos organizado Randal, que es un barco pequeño, que comenzó una viaje de Noruega, después de Noruega para Suécia, Suécia para Dinamarca, Alemania, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Francia y ahora en España. Y, vamos a continuar. La Flotilla de la Libertad tiene como objetivo desafiar y romper el bloqueo ilegal e irrumano de Israel sobre Gaza, condenar y denunciar y exponer la cumplicidad de otros gobiernos y actores globales, permitiendo el bloqueo y asedio de los palestinos en Gaza. Lo que está pasando en la Palestina es un genocidio. Nosotros aquí acreditamos que es un genocidio, pero las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, universidades, políticos, jornalistas, y, sobre todo, los palestinos, acreditan y entienden que es un genocidio. Al mismo tiempo, la comunidad internacional está apenas mirando, sobre todo, los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Australia están financiando este genocidio contra los palestinos. Recientemente, a España reconheció el Estado de Palestina como un país. Vale, es la misma cosa que yo reconozco que Sandra es Sandra, con todo respeto. No cambias nada. Sí, es importante, pero antes, sí, España, Irlanda y Noruega. Pero antes de eso, otros, más de 100 países, tenían reconocido a la Palestina como un Estado, como un país. Entonces, nosotros acreditamos y pensamos que sí, la España tiene la obligación de hacer actitudes y acciones concretas, no apenas palabras. Palabras no van a parar lo que está pasando, lo que está pasando en la Palestina. Yo gustaría que proponga una reflexión. Yo trabajo en la migración por más de 8 años como un fotógrafo. En Turquía, en Grecia, Bosnia, Serbia, en Mediterráneo, en Francia, en Calais, en Danquil, en Inglaterra y en Alemania. Y una cosa que para mí es muy, muy, muy claro, es la topopostura, ¿correcto? Moral. La topopostura y moral. La respuesta europea, cuando Rusia invadió a Ucrania, fue una respuesta eficiente, de solidaridad, de respeto con los ucranianos. De una semana para otra, los ucranianos fueron convidados a encontrar protección en países europeos. Vale, esta es la manera correcta de hacer. Pero, por más de 17 años, con el bloqueo en la Palestina, por más de 75 años, con injusticias sociales en Palestina, la comunidad internacional, en la Unión Europea, no está haciendo nada. Yo no conseguí entender como un país, ahora que yo estoy hablando de España, yo no conseguí entender como un país, tienes acciones concretas, para mostrar solidaridad con los ucranianos, que es lo correcto, pero no tienes solidaridad, de mostrar solidaridad con los palestinos. Yo no conseguí entender. Hoy, en la mañana, yo estaba con Sandra, con mi compañero, y con cinco horas trabajando con mi compañero aquí, yo aprendí cosas que, después de siete años trabajando con migración, yo no tenía la oportunidad de aprender. La verdad que sí, la frutilla, estás navegando, estás viajando para casa, sí. Pero para mí, y para la frutilla, es extremadamente importante de oír la voz de los palestinos. Y me parece que el mundo que vivimos hoy, separando el mundo en dos, unos contra los otros, por cuestiones ideológicas, o cuestiones políticas, no va a cambiar las cosas. La frutilla continuará tu camino para casa. Después de aquí, vamos para la Colonia, después Portugal, después Sud de España, Francia, España, perdón, Italia, después Malta, y después Gaza. Nosotros entendemos dos riscos, pero los riscos no significan nada, porque lo que está pasando en la Palestina es un oro. La frutilla de verdad es compuesta por personas comuns, por profesores, por fotógrafos, periodistas, médicos, enfermeros, enfermeras, y nosotros, como Sandra estabas hablando por más de 14 años, estamos organizando las frutillas. Y la verdad que nosotros organizamos estas frutillas porque los gobiernos otra vez no hacen nada. Y para finalizar, yo gustaría que lembrar que la perseveranza del pueblo palestino es lo que motiva a nosotros y yo estoy seguro que motiva tú también. Muchas gracias. Gracias, Filipe. De verdad. Pilar Barrado Liesa es magistrada del Judado de Primera Instancia de Barcelona, doctora en Derecho por la Universidad del País Vasco por una tesis que yo creo es importante decir, porque no solamente lucha por los palestinos, sino lucha también por la gente del Sahara. La tesis dice la nacionalidad de los habitantes del Sahara Occidental a la luz del derecho español, legislación y jurisprudencia. también ha abierto ella es muy humilde ha estado revisando todo intentando en internet buscar su su currículum y siempre la gente que es muy importante muy buena tiene poco currículum. Ha abierto una brecha de consecuencias difíciles de calcular en el armazón legal de los centros de internamiento para extranjeros al lograr una sentencia europea que prohíbe recluir a aquellos inmigrantes que pidan asilo. Gracias Pilar por estar con nosotros. Nos va a contar su experiencia que acaba de estar como he dicho antes en Palestina. Odio decir Cisjordania porque Cisjordania es un nombre que nos han impuesto porque elimina cualquier cualquier mención a lo que es la Palestina original que es toda. Odio decir Israel por el mismo motivo. Nos han nombrado como Cisjordania en inglés el West Bank que no quiere decir nada. Palestina es la Palestina desde el río hasta el mar. Esta es la Palestina. Y no es porque queremos excluir a los judíos en absoluto. Queremos que vivamos juntos pero conservando los mismos derechos que como ahora va a decir Pilar ella ha visto que realmente vivimos en un estado absolutamente de apartheid. Paso la palabra a Pilar. Muchísimas gracias. Tengo que dar las gracias a toda la plataforma de Santander que me han invitado a su casa me han invitado todo a la flotilla que me permite ser voluntaria y embarcar aquí en Santander hasta la Coruña ha sido maravilloso encontrar un grupo de personas pues normales como somos todos nosotros que hacen lo que los gobiernos y las administraciones no están haciendo. Personas civiles sin ninguna institución política ni religiosa que pelean por los derechos humanos. Yo como mi tema es el Sáhara Occidental pero no venía a hablar de mi tema sino que yo como jurista desde que siempre he seguido el tema de Palestina pero mi tema principal era Sáhara Occidental pero desde el 7 de octubre al ver la violación tan extraordinaria de todas las normas de todos los tratados internacionales que regulan aunque parezca mentira las formas en las que se ha de hacer la guerra bueno la guerra que no es una guerra bueno pues he estado pues intentando hacer todo lo posible ¿no? por por bueno por lo menos pues tener lo que podemos ¿no? ante la me imagino lo que habéis sentido aquí todos ¿no? lo que es aquí en esta sala ¿no? la impotencia ¿no? ante ver algunas personas que están encerradas en casa y que están siendo masacradas de esta manera por las bombas y por una hambruna que es desde luego macabra y sádica como yo no he visto nada en mi vida bueno todo esto me ha llevado a bueno pues a contactar con personas y al final bueno pues como decían antes he tenido la oportunidad de que a través de una misión de la Unión Europea que está en en Palestina o Polcox una misión que se dedica a a a regular y a tratar temas de justicia y de seguridad en Palestina pues ir allí a a a dar un curso a juezas abogadas y fiscales palestinas la experiencia ha sido tremenda para empezar bueno vine hace 15 días ha sido tremenda porque ya para empezar en el aeropuerto de Barcelona en territorio español otra compañera fuimos dos compañeras otra compañera que trabaja en Girona y yo en el aeropuerto español nos sometieron a un interrogatorio durante entre 45 minutos y una hora un interrogatorio que a mí me lo hace un policía español un guardia civil le digo mire perdona pero es que no te voy a contestar estas preguntas porque nada tiene que ver con mi viaje ¿no? bueno de todo hasta me preguntaron por los juicios que había celebrado el día anterior como se llamaba mi marido donde vivía porque iba a Ramal a quien me había invitado me cogieron que se llamaba en el móvil el contacto de la persona el lugar donde me iba a quedar los teléfonos de contacto de esta persona todo además me preguntaban por la otra compañera las dos por separado y luego contrastaron las informaciones para decir si nos dejaban pasar o no nos dejaban pasar así durante una hora casi un interrogatorio muy intimidatorio al final personal israelí por supuesto eso me olvidaba deciros personal israelí y la opción era no hablar en inglés o era en nebreo pues solo decir que era personal israelí que no era gente de AENA ni de la compañía aérea ni de nadie no, no eran unos señores y unas señoras vestidas negras que yo pues en Barcelona que pasa en Barajas también y en Barajas también lo hacen creo pero yo en Barcelona entro en la terminal número uno en los mostradores de LAL y ahí tienes un personal que te hacen eso ha sido en territorio español antes de pasar por el check-in antes de hacer el check-in por supuesto voy a poner una queja en AENA todavía no lo he hecho porque entre unas cosas y otras no he parado pero lo voy a hacer por supuesto porque en territorio español que se permita esto es tremendo cuando ya llegas a Tel Aviv pues lo mismo otra vez además iba con una compañera que se llama Arabia pues imaginaos el interrogatorio el interrogatorio a lo que fuimos sometidas por separado siempre dividiendo para estar como más frágiles cuando ya al final contestas todas las preguntas porque lo haces porque quieres llegar bueno pues el día que llegamos un guardia civil que lleva la seguridad de esta misión lo primero que hizo es que nos quería dar un curso de seguridad el curso de seguridad se basaba principalmente en explicarnos que no somos objetivo de nadie pero que si vemos cualquier problema pues nos vayamos por el otro lado porque en Israel primero te pegan un tiro y luego ya preguntan que es lo que suele ocurrir de hecho cuando estuvimos en Jerusalén pues alguno de los días dispararon y dieron a algún palestino que estaba en Jerusalén este entonces ya enseguida pues ves la militarización que hay por todos los lados ya no solamente por personal militar chicos y chicas de 18 años que van extremadamente bueno con una metralleta en la mano así por todos los lados sino que también personal es civil tú pues ves a cualquier pareja que va con su cochecito con un bebé y el señor va con una metralleta en la mano vamos es impresionante entonces en todo Jerusalén este ha habido hemos sido yo he sido testigo de provocaciones de colonos que van que agreden las tiendas y que van a provocar que haya incidentes pues precisamente pues seguramente para que luego vaya un policía y pegue un tiro y es muy preocupante he sido testigo de la simpatía de muchos civiles de muchas personas palestinas que nos identificaban como españolas y nos daban la gracia por lo poco por el reconocimiento aunque siempre decíamos pero si España no ha hecho nada si tenía que haber un bloqueo económico y un bloqueo político y un bloqueo diplomático bueno pues algo nos decían gracias bueno pues porque la gente está muy falta de protección porque la gente se siente verdaderamente desprotegida me impresionó muchísimo Jerusalén pues que la mezquita la esplanada de las mezquitas que es territorio palestino esté rodeado por militares israelíes con metralletas que allí incluso para pasar los palestinos a la esplanada de las mezquitas tengas que pasar por un control israelí todo todo así pero cuando ya fuimos ya ahí fuimos hacia Ramallah porque no nos dejaban dormir en Ramallah la verdad es que no sé exactamente si era Israel que no nos dejaba dormir en Ramallah o era la propia misión pero teníamos que ir a dormir a Jerusalén entonces íbamos y volvíamos de Ramallah a Jerusalén claro yo estoy contando mi experiencia de jueza española con todos los sellos de la Unión Europea que va en un coche bien dado del cuerpo diplomático pero por los checkpoints claro Ramallah está rodeada por un muro y ahí hay checkpoints por lo que tienes que pasar y yo voy en un coche blindado pero es que yo veía que los quien no lleva una matrícula amarilla como ciudadano israelí o un coche diplomático tienes que pasar caminando ponerte ahí y esperar a que a que alguien quiera abrir algo y veías a los palestinos y a las palestinas enseñando documentos esperando allí horas que yo no sabía muy bien qué significaba y además yo tenía la suerte que pasaba de largo pero yo veía las colas de la gente allí esperando gente que se tiene que mover y gente que tiene que vivir yo no sé si alguna vez habéis visto el reportaje este de Beatriz Leconberry de personas que tienen necesidad de un tratamiento y que dejan de recibir un tratamiento por el hecho de no poder tras pasar un checkpoint pero bueno nosotras este encuentro con juezas, abogadas y fiscales palestinas ellas sí que se quedaban lo dábamos el curso en un hotel nosotras íbamos a volvíamos a Jerusalén pero ellas se quedaban a dormir en el hotel claro y ellas nos contaban que la misión les pagaba esas noches de hotel porque se juegan la vida cada vez que pasan por un checkpoint entonces había abogadas de Belén que está al lado está pegado pues no sé pues de aquí a no sé por lo que sea muy cerca 25 kilómetros muy cerquita pues decía que claro que se juega en la vida y recuerdo especialmente una abogada de Belén que me decía con 29 años que me decía ay me impresionó es que yo no sé lo que voy a vivir porque si tú compartes en redes sociales lo que está pasando en Gaza mañana te ponen te pueden venir te pueden detener o en un checkpoint pues eso es que te pegan un tiro y porque le pasa a la gente todos los días nos comentaban las abogadas y las juezas principalmente que desde que desde que ha empezado desde el 7 de octubre que si siempre han vivido pues sometidos a una situación tremenda pues que estaban deteniendo a niños me contaban de un niño de 9 años que lo habían detenido lo habían metido en la jaula y se lo habían llevado enjaulado o me comentaban del caso de un vecino de una de ellas que llevaba 39 años detenido sin cargos pues a mí la verdad es que yo como como jurista como jueza la única jefa que tengo es la ley el principio de legalidad yo no soy capaz de acostumbrarme y de verdad que os invito y os animo a todos y a todas para que no os acostumbréis nunca que una vulneración sistemática de los derechos humanos a miles de personas que nos han antecedido les ha costado la vida llegar donde estamos hoy en día dentro de una democracia o una semidemocracia pero bueno llegar donde estamos les ha costado muchos mucho y muchas vidas a muchas personas entonces yo no me puedo acostumbrar a dar un paso atrás por la legalidad internacional por los derechos humanos y hoy en día sí que os puedo decir que he sido testigo de decir de ver que y no lo digo donde esté da igual en el que hay un micrófono el Estado de Israel es un Estado totalitario que es un peligro para la humanidad que le estamos dejando crecer y nuestras administraciones y nuestros gobiernos y se están dejando crecer con una impunidad que no se puede salir con la suya y os animo a todos a que ejercéis acciones todas las acciones que podáis seáis responsables en la hora de dotar seáis responsables a la hora de consumir porque el bloqueo funciona y se de buena tinta que el boicot funciona a las grandes empresas he visto también cuando enterrizamos luego en Barcelona cómo les molesta a los a algunas personas y israelitas bueno pues y molesta y sé por lo que me han comentado los personajes que están en la emisión que en Israel sí que les preocupa mucho la imagen que están teniendo del mundo yo desde luego desde que he vuelto me encargo de ir por Barcelona que se me vean pues que me vean con la cofilla con algo que me identifiquen de que no les perdono de que de lo que están haciendo y que no perdono lo que están haciendo aniquilando al pueblo palestino de esta manera y vulnerando los derechos fundamentales ahora son los palestinos y las palestinas y mañana pues seremos será mañana es el Íbano o hoy también es el Íbano y después seguiremos nosotros o todos porque ellos somos nosotros somos la misma persona yo la verdad es que lo que he podido ver me preocupa todavía más me he ido todavía más preocupada hoy es Gaza mañana pues a lo mejor es Ramala o será se buscarán cualquier otra excusa para seguir aniquilando un pueblo que tiene todo el derecho a vivir y a vivir en su pueblo en su tierra en condiciones me comentaban en Ramala que el primer asentamiento porque es otra cosa que sí que impresiona después de los tratados de Oslo las zonas que hoy pertenecen a Palestina pues tú vas por allí y ves que hay de repente un asentamiento con el dinero procedente de Estados Unidos y de todos los socios europeos pues te montan una urbanización y como ellos como dicen algunos palestinos como claro y es que ellos son como vosotros van de modernos de hecho para entrar también íbamos porque allí pues el rollito bueno van de que son muy progres porque son muy LGTBI friendly pero se olvidan del resto de derechos que están muy bien la libertad sexual pero existe sobre todo el derecho a la integridad física a la vida a los derechos fundamentales entonces nos comentaban esto que era muy importante que bueno no son por ser no son democráticos no son no podemos permitir que ellos consideren que es que que pueden hacer lo que quieran por considerar que somos todos del mismo equipo ¿no? entonces perdonad me había liado un poco está hablando de los asentamientos con el dinero procedente de otras partes del mundo construyen urbanizaciones maravillosas las rodean de un muro ponen un checkpoint y ese territorio ya es mío y me hablaban que el primer asentamiento de Ebron era un señor palestino que tenía un hotel fueron 30 israelitas cogieron 30 habitaciones y ya el señor se quedó sin el hotel y empezaron luego a hacer asentamientos alrededor del hotel Israel controla todo controla las fronteras palestinos no tienen control de fronteras controla el agua controla la electricidad recauda los impuestos con lo que no tienen ninguna autoridad ahora mismo no hay una autoridad muy limitada a la hora de hacer cualquier cosa porque es que si tú no controlas el agua te cortan el agua y ya te cortan la luz pero esto está ocurriendo en en Ramallah y está ocurriendo en Jerusalén Este y en bueno y en todo lo que es discordania que el resto de palestina que no es raza o sea que yo entiendo que bueno pues que hay una situación terrible en Gaza pero que es ampliable a todo palestina y de verdad que os animo a que sé que aquí estáis los convencidos ¿no? las convencidas pero que sigamos convenciendo porque pelear por los derechos humanos es fundamental en el momento actual y no podemos permitir que bueno pues que este estado totalitario es un estado nazi fascista no tengo ninguna duda vamos lo diré en todos los sitios que vaya y que desde luego tenemos unas personas seres humanos que están esperando y la historia pues espero que les ponga en su sitio como ya ha ocurrido en el siglo XX y podamos y es necesario que luchemos todas para que no se se sacan con la suya desde luego y bueno quiero dar las gracias a la rodilla por realizar el papel que los propios estados no están realizando y tenemos que animar a que nuestros estados pues lo hagan y que seamos muy conscientes en ello de ello pues cuando vayamos a consumir y cuando vayamos a votar muchas gracias a todos yo creo que por mucho que uno ve la televisión toda la situación de los palestinos en Gaza en Cisjordania hasta que uno no va ahí no puede imaginar lo que puede los palestinos el sufrimiento que digamos y la limitación que tiene cualquier desplazamiento como decía Pilar normalmente pues antes cuando íbamos de Ramallah a Jerusalén a mí me llevaba unos 30 minutos como mucho podía ir andando porque son 15 kilómetros hoy día un palestino si tiene que ir de Ramallah a Jerusalén primero tiene que tener permiso que no dan permisos y segundo tiene que utilizar los checkpoints y puede tardar entre dos y tres horas cualquier desplazamiento de Ramallah a Jebrón que es mi ciudad natal donde se ha hecho el primer asentamiento en la tierra de mi familia es el primer asentamiento en 1978 un desplazamiento que antes nos llevaba 30, 45 minutos hoy día nos puede llevar entre 4 5 horas si no pasaban y si pasaban los grupos es decir todo lo que ha comentado Pilar es a mí me gustaría eso me ha encantado que no es un palestino que lo cuenta sino que es una persona que ha estado ahí que lo ha visto con sus propios ojos es el drama que tiene gracias la verdad bueno pues como nos queda tiempo para poder preguntar a los ponentes si alguien tiene alguna pregunta pues encantados por favor que las preguntas sean cortas para que no porque si no esto se puede transformar en un problema pero no es muy breve porque no es una pregunta yo hace 4 o 5 días siempre pongo en la radio por la mañana sale la opción sale la hora en el paseo diciendo que los muchos mataban por este capítulo el día anterior un niño pequeño había perdido las piernas y un brazo le quedaba alto o sea se había quedado un día en ese momento de la mañana que tenemos toda la sensación de que es imposible eso es lo que nos ha faltado solo que yo en ese momento voy a pensar entre el sueño y el despertar eso puede existir bueno esperar un poco que os vamos a dar un micrófono porque si no es imposible que se os oiga dice algo rusa que no hay pila no os molestéis que no hay pila bueno pues si hay alguna otra pregunta pero por favor que se levante uno y que hable un poco más alto si no podemos poner el el necrófono y si hay alguien de la mesa yo tengo una pregunta para luego ah vale yo tengo una pregunta para los que son fotógrafos y los servistas ¿por qué no recibimos más imágenes? está habiendo algún tipo demasiado y tanqueado para que los seres porque nos dieran horrores pero esto es una de que hay muchísimo más detrás de lo que se está tratando en Israel claro bueno Israel tiene por costumbre cuando bombardea Gaza no permitir a la prensa internacional entrar para dar testimonio no permitir a la prensa no permitir después del asedio de Jenin en el 2002 no permitir que entrase Cruz Roja ni Naciones Unidas y demás entonces en los anteriores bombardeos en Gaza claro Gaza está bloqueada no es fácil entrar o salir de Gaza ni entrar como extranjeros tampoco entonces no no ha permitido Israel no quiere testigos no quiere testigos de esta masacre y no ha permitido entrar a ninguna presa internacional afortunadamente hay muy buena gente en comunicación en Gaza porque Gaza tiene un nivel de formación educativo más altísimo de los más altos del mundo y están muy formados en imagen y en periodismo estaba Al Jazeera también está Al Jazeera y gracias a esas imágenes a esta gente que ha sido y sigue siendo objetivo prioritario de Israel asesinar a la prensa gracias a toda esta gente se ha podido ver son ciento y pico periodistas asesinados como objetivo y por eso pero eso Israel no quiere testigos no quiere pero afortunadamente vivimos en la en la era digital y de las redes sociales y demás quien quiera enterarse vamos yo básicamente la mayor información la estoy recibiendo por Instagram y de la gente que está dentro que no se hacía algo espérame Miguel un segundo un segundo y recientemente también Al Jazeera que es un vehículo de comunicación fue prohibido de trabajar en la palestina solo los jornalistas los periodistas que estaban trabajando en diversas locaciones en la palestina fueron deportados y robados los equipos y robados los equipos y todo más entonces tienes un censura censura que es un problema la verdad que lo poco de información que nosotros tenemos de tú porque es por parte de las millas sociales es Miguel solamente decir que también Israel ha cerrado ha clausurado las oficinas de Al Jazeera en Israel es decir han sido clausuradas Miguel ¿Qué pasa con la Corte Internacional de Justicia? ¿Funciona este micro? No funciona Todos hemos visto las resoluciones de la primera de 26 de enero que obligaba a Israel a adoptar medidas para evitar el genocidio que era una medida muy bueno pues a lo mejor muy light ¿no? Después hubo otra resolución en mayo para obligando a Israel para que bueno desde la desde la de 26 de enero ya ha habido no sé 15-20 mil muertos más hubo una resolución en mayo que también obligaba a Israel a dejar de atacar Rafa o Rafa y hasta ahora pues todos hemos visto que Israel ha pasado olímpicamente de las resoluciones de Naciones Unidas de su tribunal más superior que es la Corte Internacional de Justicia y bueno pues hasta ahora por lo menos ha habido un pronunciamiento unos pronunciamientos y Israel se está saltando la legalidad internacional entonces hay elementos para decir que Israel se está saltando la legalidad internacional cada vez hay más países que están apoyando a Sudáfrica y se está creando hay que seguir trabajando pues para crear una opinión y para dejarlo claro entonces hay mucha gente que lo tenemos claro pero hay gente que bueno que cada vez hay más países que se están uniendo a esta demanda de Sudáfrica y esperemos que el día de mañana yo desde luego espero que lo que se consiga es que haya un alto al fuego y que solamente el bloqueo político y militar de político diplomático y económico permita a Israel ponerse en su sitio y las sanciones económicas por esto económicas y políticas que se realicen a que Israel sea lo que ponga fin a esto y que el día de mañana pues haya un tribunal penal internacional que se ven un reconozco que evoluciona Gracias.